Adriana García te recibe con gran alegría para presentarte un maravilloso book de mi colección porque seguramente tú como yo te has preguntado muchas veces ¿por qué nací? ¿dónde nací? ¿por qué tengo los padres que me tocaron? ¿por qué me ha tocado vivir todo esto? ¿por qué no puedo lograr lo que me propongo? y son preguntas a las que nunca encontramos respuesta y justo ahora que estamos iniciando un nuevo año 2024 es un momento de reflexionar sobre todo porque estamos en una crisis de valores y de pérdida del sentido de la vida hay muchos comportamientos y situaciones que quisiéramos cambiar tal vez y lo hemos intentado y no lo logramos así que te invito a leer la historia de mi nacimiento de Jaime Delgado Orea un psicólogo educativo que en tan solo 59 páginas nos abre el cofre para descubrir el tesoro que tienes guardado dentro de ti de tu historia y de tu linaje con capítulos como el miedo, la paciencia, el ser conscientes de lo que somos y que formamos parte de un todo la soberbia, el respeto, la arrogancia, la armonía, la agresión, la tristeza, la avaricia todo eso que invade nuestras emociones y pensamientos y que por consecuencia nos hace actuar para bien o para mal en perjuicio de otros o de nosotros mismos así que adéntrate a la historia de tu nacimiento y dibuja en tu rostro una sonrisa como cuando mamá te arrullaba en sus brazos y te miraba con el amor con que fuiste creado y que seguramente seguirás sintiendo por ti toda la vida te recuerdo que voy en busca del tesoro de las letras y espero que me ayudes a encontrarlo déjame tus comentarios aquí y tus recomendaciones seguramente mis seguidores, amigos, público y tu servidora te lo agradeceremos infinitamente ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024!